Cristianas, para esto se encuentra a mi lado el Vicepresidente Social y Territorial, Mervyn Maldonado, para darnos los detalles. Sí, muy contentos de que desarrollamos hoy, ante los medios de comunicación, la exposición de lo que es la aplicación del Plan El Buen Pastor y Pastora, que ha sido instruido por nuestro Presidente Nicolás Maduro, para trabajar en conjunto con el Gran Movimiento Venezolano Cristiano, en lo que inicia el día sábado 19 de marzo, este sábado, hasta el 7 de abril, el Registro Cristiano, que con nuestros compañeros del Movimiento Somos Venezuela, Sistema de Misiones y Grandes Misiones, diferentes expresiones del Movimiento Cristiano en todo nuestro país, con las gobernaciones y con las alcaldías, arrancamos por la región capital, Caracas, Miranda, La Guaira, y durante toda la semana la aplicación en todos los estados, para que con esa información podamos nosotros seguir profundizando en el apoyo a la labor loable de los pastores y las pastoras, como es la protección social de toda la comunidad cristiana, como es la aplicación a través del carnet de la patria, del sistema patria del bono del buen pastor, como lo relacionado al fortalecimiento de la infraestructura y la dotación en cada una de las iglesias cristianas, cristianas también, de igual forma para lo relacionado a la creación del corazón cristiano, expresión cultural, artística, que permita llegarle con mayor fuerza a lo que lo estamos haciendo en este momento, y así como lo hemos referenciado, esta labor que se desarrolla con el movimiento cristiano, que también se desarrolla con el movimiento católico, que se desarrolla con todas las expresiones de fe, con todas las expresiones religiosas, bueno, nos permite a nosotros seguir avanzando en esa línea estratégica de la recuperación del estado de bienestar social, que ha sido vulnerado, lamentablemente, por el bloqueo económico, por las medidas coercitivas unilaterales, más de 500 mal llamadas sanciones contra nuestro país, que sin embargo, bueno, eso a nosotros no nos limita, sino al contrario, nos colocamos con planes como este para seguir fortaleciendo a nuestros pastores, a nuestras pastoras, a todas las expresiones de fe en nuestro país, y por eso los convocamos a todos y a todas a que se sumen, a participar a las diferentes expresiones del movimiento cristiano venezolano, en este registro y en la aplicación de todas estas políticas que van para la protección social de nuestro pueblo. Bien.